Momentos más duros de mi vida, allí estás, ofreciéndome tu ternura, tu amor y tu paz. Hoy, como cada 24 de septiembre, se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes. Estuvimos visitando la localidad de Pozoa el Tigre. Va a comenzar el Santo Rosario. Hoy estamos de fiesta. Para que nuestra Virgen de la Merced nos dé toda paz, amor y alegría. Y digamos, ¡Viva nuestra Madre de la Merced! ¡Viva! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Virgen de la Merced es la patrona del ejército argentino. Antes de la batalla de Tucumán, el General Manuel Belgrano, devoto de la Virgen María, había puesto bajo la protección de la Virgen de la Merced a todas las tropas patriotas. Luego de la importante victoria en las tierras tucumanas, el General le agradeció el mismo 24 por la tarde. Profundamente emocionado por la victoria, nombró a la Virgen de la Merced como generala y patrona del ejército. Estos hechos dieron origen no solo a la condición de patrona de la Virgen de la Merced, sino también a la profunda devoción que existe en nuestro país hacia esta advocación de la Virgen María. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Carlos Mancilla. Carlos Mancilla. Bueno, Carlos, cuénteme, está acá disfrutando de la fiesta, de las jornadas, fiestas patronales de la Virgen de la Merced. Exactamente. Cuénteme, ¿usted es de acá? ¿De dónde viene? De General Paz. ¿Vecino? Vecino, sí. 5 kilómetros ahí. ¿Y cómo le vive a la fiesta? ¿Es la primera vez que viene o siempre? No, no, hace 30 años más que viene. Bueno, ¿cómo ha sido el día de hoy, de la fiesta? Muy lindo, gracias a Dios. Está hermoso el día, nos acompaño bien el tiempo también. Está muy bien, bien agradecido el día. Veía mucha gente. Sí, mucha gente, sí. Como siempre, así viene gente a la fiesta, al Cicruel, Río Ceballos, así, en muchas partes, así, sí. Bueno, me dice que hace 30 años que viene acá a la fiesta, ¿nota cambios? Así cada vez, cada año que viene. No, casi que no, ¿viste? Pero, bueno, en la juventud nada más, chico, ya. Claro. Pero, ¿se sigue manteniendo lo que veía? Lo que veía, es la tradición de los bauchos, las agrupaciones, todo, sí, sí, sí. Ya cuando no vienen, ya la gente de antes de los bauchos, vienen los hijos. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.